La idea, planteamiento, base, inspiración, colabos, grabación, diseño, distribución Hoy me he levantado con ideas bajo el brazo y la que más me llamó la atención es la de sacar un discazo Son varios pasos y casos que retrato, compro el tiempo barato y lo mato con típicos sueños de limpia zapatos Pero algo falla señor, mi alma es de músico, poeta y mis manos de agricultor Y ese es mi motor, la explicación está despierta, a estas horas de la noche y con el corazón abierto Ese chispazo me cazo y ahora me paso, las horas muertas preparando este discazo Temáticas, líricas nuevas suenan, hip hop, nena, silban, crema, brindan, mis poemas, chin, chan, bo Canadá de rap y reggae original que inventar, Dios que ganas más ideas, más ganas, más que Ilusión y devoción y la canción ruge en mi estómago Quiero una buena pista que sea distinta como anuncios de mixta, pa' liñarla con tinta Sangre de las cosas que me crispan con la pista de un traquetista Tengo varios ángulos para mi prisma pero no insistas Hay una de reggae y una 3x4 que despista Una vez hecha la base me ordena el ritmo y si lo haces porque soy bueno por instinto En esta fase aparece el romance con la mente, siéntela a tu alcance, musa, dame el jugo de tu fruta que se lo chuta a mi Ego trip chuba y se disfruta sin la inspiración mi compillo fin La necesito para vivir y escribir Escribir con el lápiz como se lucir al beat pero eso ya te lo enseñó el otro en sí Esto es rap, 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 esto cabeza, que cante como cien veces mejor que usted, creces mucho más cuando estás fluyendo con los reyes, si eres cantante de otro estilo y eres bueno, bienvenido, márcate un tema conmigo, vamos a agrandar el rap, con buena música que nuestro público subida. La grabación yo la comparo con un videojuego, es divertido y si la cagas pagas y empiezas de nuevo, aunque no es mi caso, yo sé moverme, tengo un pollo que me graba después de los viernes, es el momento de mayor concentración, es cuanto mejor, le mete el tono a la canción, otros disfrazan con el autotune y arreglado, pero que piensen como tuya y un cuñado. En este tramo no cantamos y gastamos tinta y pinta que ya toca diseñar, venga, ponme una carátula que esté chula, que represente todo este presente material de rimas, ponerle unas cortinas, títeres a medida, las letras en cursiva, dale brillo en esta esquina. Ese nombre ponlo bien, bola 3 donde la 10 y las bases todas son off the pitch, no se olviden. Llegó el momento de la distribución, donde pesa más el bolsillo que la pasión, buenos empleos abrazan mi rima, no llamen a las ya que se nos echan encima, ellos lo llaman derecho de autor, yo lo llamo impuesto revolucionario, vivo la música con el mayor honor, pero a inútiles los hace millonarios. Esto es rap para ti, para ti, para mi, solo rap para ti, para mi. Gracias. 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 Gracias.